Bueno, yo creo que ya va siendo momento de que ya no tengan que vender un riñón para poder comprarse un iPad porque ya están llegando tabletas portátiles que sí son para dibujo. Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video en el que vamos a estar viendo la nueva tableta de XP-Pen, que es la Magic Dragon Pad. Espero que estén listos para ver esto, así que váyanse por unas cotufitas, siéntense cómodos porque esto está bastante interesante. Desde que abrimos el paquete podemos encontrarnos con su funda, que tiene un efecto de transparencia y además tiene un huequito y un soporte para el lápiz. Luego tenemos la tableta, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En esta primera cajita nos encontramos primero con la pinza para insertar la tarjeta microSD. Sé que esto no es algo que solemos ver, pero espérense tantito que apenas estamos viendo que tiene el paquete. Luego tenemos el guante en su medida regular, que me queda bien aún con estas tremendas uñas que me cargo. Y seguimos con su delgado lápiz que cuenta con un botón, es libre de baterías y tiene 16.384 niveles de presión. Esto gracias a que cuenta con el chip X3 Pro, un chip que ya venimos viendo en desarrollo por parte de XP-Pen. En su siguiente caja nos encontramos con un cable de conexión USB-C a USB-C. Y por ende también el conector de carga, que también es de entrada USB-C. Y por último tenemos su pinza para retirar las puntas y 8 puntas de repuesto, 4 normales y 4 texturizadas. Y ahora sí, vamos con la tableta en sí, que es una preciosura. Tiene un tamaño de 28 x 19,4 centímetros con un área de trabajo de 26 x 17,2 centímetros. Es una pantalla de 12,2 pulgadas y la tableta en sí es de un color negro grisáceo. Además cuenta con una cámara trasera, que en mi opinión muy linda para el diseño, de 13 megapíxeles. Y también tenemos una cámara frontal de 8 megapíxeles. En el costado superior encontramos los botones de volumen y dos orificios que corresponden al micrófono. Del lado izquierdo tenemos dos altavoces y el botón de encendido. Y de la derecha tenemos la ranura para la tarjeta micro SD y el puerto USB tipo C, además de los altavoces también. Y este es el encendido de la tableta. A partir de acá solamente tenemos que configurarla, el bloqueo, el idioma, asociar correos y el largo etcétera que conlleva cada vez que encendemos un nuevo dispositivo con sistema operativo. El cual en este caso contamos con el Android 12. Está la pantalla una vez. Y así es como está la pantalla una vez que ya la hemos... Nah huevo, nah déjame. Y así es como nos recibe la tabletita una vez que la hemos configurado. Contamos con una luz capaz de emitir la pantalla de 360 nits. Por alguna razón me emociona el hecho de que tenga funda, así que ya se la quiero colocar. Eso. Ay, qué linda. Me encanta. Así es como queda con la fundita. Y acá atrás junto a la cámara podemos colocar el lápiz. Ahí quedaría. Así que está bastante cómodo esto. Vamos a ir probando qué tal va a ser la experiencia de dibujar. La tableta de por sí ya viene con algunos programas de dibujo. Están Array Olio, Medivan Paint, Ibis Paint X y Concepts. Aunque también quiero ver si puedo probar otras aplicaciones de dibujo porque yo la verdad que no conozco mucho de aplicaciones de dibujo para tableta. Así que quiero ver qué onda. Ahora también tenemos Infinity Painter entre nuestras opciones. Me organicé para poder tenerlas acá fácilmente, las aplicaciones, y poder ir probándolas. Pero básicamente esto es una tableta como cualquier otra. Podemos usar e instalar cualquier tipo de aplicaciones. Vamos a ver si me puedo descargar el Fortnite. Hermano, no puede ser. Creo que sí me va a poder descargar. ¡Ah! No mames. No, no es compatible. No puede ser. Qué tristeza, hermano. Igualmente estuve descargando más aplicaciones de dibujo para ver el tema de la compatibilidad. Esto lo podemos encontrar fácilmente en la Play Store, empezando por Clip Studio, el cual es mi programa principal de dibujo en la computadora. Como no trabajo con tablets, desconocía este tema, pero fue bastante grato ver que Clip Studio cuenta también con una interfaz mucho más amigable para este tipo de dispositivos. Que nos permite tener todo chiquitito por los laditos, además de que pues se puede hacer todo lo que se puede hacer en Clip Studio, como descargar pinceles. Obviamente me descargué mi propio pincel. Así que está bastante intuitivo y completo. Y porque no pierdo nada intentando, también descargué la versión de Photoshop que está en la Play Store, que pues tristemente es solamente para edición de fotos. Quise revisarlo más que todo porque sé que muchos también dibujan con Photoshop, pero bueno. Y una que me tomé por sorpresa fue Krita, que desconocía que también estaba disponible para tablets. Así que para los fans de Krita que por alguna razón siempre piensan que dibujo en Krita, sí, finalmente me están viendo por primera vez hacer algo mínimamente en Krita. Que es solamente unos rayones. Y bueno, otra aplicación también conocida que estaba disponible y compatible es Sketchbook. Básicamente acá funciona cualquier aplicación que podamos encontrar en la Play Store o que sea compatible con Android. Algo bastante importante es que ustedes ya sabrán que las tablets son táctiles también para el dedo. O sea, podemos tocar y hacer cosas con los dedos, con los gestos y toda esa cuestión. Al contrario que con las tabletas con pantalla. Entonces algo bastante importante es que acá podamos mantener una sensibilidad primordialmente por parte del lápiz que de la mano. Bueno, en este momento estoy presionando mi mano contra la pantalla, ¿vale? Sin tener el guante ni nada así, nada que me proteja del tacto contra la pantalla directamente. Y igualmente voy a poder dibujar. Así que tenemos una muy buena distinción entre lo que es el tacto de lo que es la piel con respecto al lápiz. Y a partir de acá fue simplemente irme acostumbrando a la tableta. Lo cual no fue muy difícil, solamente era el tema de ir configurando los programas de dibujo, las teclas de atajo. Que en sí pues es el botón de atajo del lápiz. Los gestos que podía hacer con las manos, ver qué tal me sentía con el trazo. Algo bastante lindo para esto fue que podía hacerlo directamente desde la cama más relajada. Primera vez que me ponía a revisar una tableta de esta manera porque siempre es en la computadora. Así que qué lindo tener algo portátil para estar un poco más relajada. Quise dibujar principalmente con Infinity Painter, que es un programa que recomendó Salary. Y que me terminó gustando bastante porque siento que se le puede sacar bastante provecho. Y me gustaría que se pueda seguir desarrollando más. Así que ahí estuve haciendo mis configuraciones principales, mis prácticas. También estuve boceteando un poco como para calentar la mano. Y de ahí ir con un dibujo un poco más completo. Para ir podiendo ver toda esta experiencia de principio a fin de dibujar, renderizar en esta tablet. Ahora, continuando con las especificaciones de la tableta. Hay algunas cositas más que son necesarias de saber. Empezando por el hecho de que la resolución de su pantalla es de 2160 x 1440. Y cuenta con una gama de color 109 sRGB. Su procesador es de 64 bits. Contamos con una RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB. Que de paso se le puede agregar una extensión de memoria de máximo 512 GB. En cuanto a la capacidad de batería, contamos con 8000 mAh. Ya con esto y todo lo que estuve mencionando anteriormente, serían todas las especificaciones importantes sobre la tableta. Así que ahora vamos a proceder con la review. Vamos a hablar de su rendimiento, cómo estuvo todo el tema de ir dibujando, cómo se sintió. Y es que con esta tableta hay algo muy importante que debo destacar, que debo mencionar. Y que es inevitable comparar con otro tipo de tablets. Y es todo el tema de la pantalla y lápiz. Algo en lo que muchas tablets fallan cuando se trata del dibujo es que tienen estas pantallas vidriosas. Lógicamente pueden ser pantallas de buena calidad para lo que es una tablet y el uso regular que estas tienen. Pero no son el ideal para dibujar. Son tablets que no están hechas para dibujar. Por más que medio mundo artístico las use o recomiende, solamente porque no tienen otra opción portátil, no quiere decir que estén hechas para dibujar. Sí, iPads, los estoy mirando a ustedes. Y cualquier otra tableta de otra marca que tenga este tipo de pantallas o lápices. Y es que hay una realidad que no te das cuenta si solamente empezaste dibujando en iPad o tablet. Pero que si empezaste dibujando en tableta gráfica y luego te pasaste a una de estas iPads o tablets, seguramente habrás notado. Y es que dibujar en el iPad o tablet es muy distinto a dibujar en una tableta gráfica. No solo por la pantalla, de la misma manera con el lápiz, que es plástico. Y sumado al tacto con la pantalla, es una sensación artificial que no resulta muy grata al momento de dibujar. Además de su poca sensibilidad. Se genera que se dependa más de estabilizadores con más potencia de la posiblemente necesaria para lograr acabados más suaves. Y obviamente, seamos honestos, generar un tacto similar al papel en materiales digitales es complicado. Pero es lo que se busca en tabletas gráficas. Sensaciones suaves y, por decirlo de alguna manera porque no encuentro otra palabra, áspera, para que tengamos una mayor naturalidad al dibujar. Eso es lo que encontramos en esta tablet. Esta tablet es una tableta gráfica. La textura de la pantalla es tal cual de una tableta típica de dibujo. Al contrario que las tablets que no están diseñadas para dibujar, esta tiene una pantalla con una textura suave y mate. Y junto a eso, está la sensación del tacto con el lápiz. Donde no encontramos un tacto plástico y duro, sino que tenemos una sensación suave. La cual mejora con las puntas blancas texturizadas que les mostré, ya que asemeja más a la textura del grafito y es una sensación perceptible al estar dibujando. Un detalle como este lo siento extremadamente importante para la comodidad, ya que dibujar sobre una superficie que genera una sensación plástica inconscientemente nos puede afectar en el trazo y la manera en la que ejercemos presión. No lo entendía. Trataba a ese flacucho de dos patas como a uno de los nuestros. Giraba a su alrededor como yegua de un año enamorada. No era una situación natural. Y es que de paso, el tema de la presión, o sea, les recuerdo que este lápiz tiene 16.384 niveles de presión. Es el lápiz con mayor sensibilidad que he probado hasta el momento. Y es un nivel de sensibilidad de presión que no tienen las tablets que no están hechas para dibujar. Y ni siquiera digo que tengan que tener estos 16.000. Recordemos que el estándar son 8.192 niveles de presión. Pero acá encontramos una sensibilidad que simplemente es preciosa. Con la configuración por default de los pinceles, he podido hacer trazos extremadamente ligeros sin hacer presión. Y con lo más mínimo de lo mínimo, he podido aplicar una mayor profundidad a mis trazos. Lo que hizo que el proceso del dibujo fuese bastante relajado para mi mano desde el principio. Considerando que estuve varios días acá trabajando con esta tableta y tenía que estar dibujando seguido para poder probarla. Ya fuese minutos u horas. Y que en estos periodos de tiempo no se me cansase la mano es excelente. Honestamente, siento que esto tiene mucho potencial que aún no llega a ser explotado del todo en esta generación de tabletas. Porque pues, estamos hablando de XPP. Ya sabemos que dentro de no mucho tiempo volverán a sacar este tipo de tabletas en otra generación, con mejoras y toda esa cuestión. Pues siento que a veces el toque de la tableta con respecto a la piel llega a ser un toque vago. Al menos esa fue mi experiencia. En el sentido de que de vez en cuando con la mano tenía que tocar una cosa más de una vez. Así que siento que es algo que puede perfeccionarse más. E incluso los propios niveles de sensibilidad del lápiz, que pueden pasar un poco desapercibidos. Lo cual desconozco si es por la propia tableta en sí o por los programas de dibujo. O incluso por mí misma, ya que lo que ocurría era que de vez en cuando sentía que estaba ejerciendo un mismo nivel de presión, pero tenía una línea o quizás un poco más fina o quizás un poco más gruesa u oscura. Y ahora diciéndolo en voz alta, siento que puede ir un poco por ahí. Ya que al tener tantos niveles de presión, puede ser algo difícil de acostumbrarse a las diferentes capacidades de presión que tenemos ahora en digital. El rendimiento para mí resultó excelente. Como ustedes ya saben, yo suelo trabajar en lienzos a partir de 3000 por 3000 píxeles. No suelo trabajar lienzos más pequeños a menos que sea pixel art. Y si necesito modificar el ancho o alto del lienzo, simplemente lo voy agrandando. Y pude trabajar perfectamente en lienzos de más de 3000 píxeles, en el que además el propio programa estaba grabando timelapse del proceso del dibujo. Sin que el programa se me detuviera, se ralentizara, mis trazos se hacían instantáneamente en el momento en el que el lápiz tocaba la pantalla. De hecho, por eso también les he estado dejando algunas escenas en las que se pueda ver cómo voy dibujando en tiempo real, ya que todo su uso me resultaba bastante ligero. La latencia también es algo que se puede llegar a mejorar bastante, ya que a pesar de mi propia percepción, ciertamente hay al menos unos 10 milisegundos en tiempo de respuesta, que para nada estorban porque por algo yo lo sentía tan fluido, pero que sin duda podríamos ver mucho mejor en una nueva generación. Con respecto a otras cosas, también puedo tocarles el tema de la funda, la cual está bastante bien, pero resulta un poco incómoda si queremos dibujar sobre una superficie recta teniéndola de forma vertical, ya que el soporte del lápiz tiene relieve. Además de que los bordes pudiendo ser redondeados como la propia tableta, tiene en vez de eso bordes finos, lo que puede contribuir a cierta incomodidad según la manera en la que se sostenga. De resto, el material está bastante bien y cubre firmemente la tableta. Algo que sí nos haría falta con respecto a la funda es un soporte, para que podamos tener la tableta alzada si la tenemos sobre una mesa y no caída totalmente sobre la mesa, ya que esto puede contribuir a una mala posición de la espalda. Pero esto es en caso de que, claro, estemos trabajando en mesa o en cualquier superficie en la que requiramos algo extra para poder tenerla elevada y poder ver bien lo que estamos dibujando. Y ahora, el tema de la batería. Muy importante tratándose de un dispositivo portátil. Empezando por el hecho de que su lápiz no requiere carga porque es libre de baterías, así que lo podemos utilizar en todo momento que queramos, lo cual es una gran comodidad y algo menos de qué preocuparse para cargar para poder dibujar, les diré en concreto cómo fue esta semana para mí teniéndola y usándola. Y es que, teniendo la tableta en 100% de carga, con un uso casual, la batería me duró 4 días sin volver a cargar. Obviamente especificaré a qué me refiero con uso casual, y es estarla usando de vez en cuando, para nada un día intenso de dibujo. En algunos momentos estuve dibujando mucho rato, como una, dos horas, pero también, por ejemplo, no estaba utilizando el 100% del brillo de la pantalla, lo cual es algo que consume mucha batería. Lo solía tener un poco como por el 50, 60% por ahí. Y mantuvo el tema del brillo en automático, así que por las noches usaba 30, 20% del brillo. Y nuevamente repito, un uso casual, de ratos, para nada estaba buscando que la batería me durase tanto, simplemente era lo que podía ir haciendo en ese momento. Y obviamente era bastante agradable despertarme, desbloquear la tableta y ver que podía seguir haciendo cosas tranquilamente sin preocuparme por la batería. Ahora, yendo a un día intenso de dibujo, en el que nuevamente tenía la batería cargada al 100% para probar justamente cuánto duraría, estuve dibujando casi que sin parar y utilizando la tableta por al menos 7 horas, con el brillo de la tableta al máximo. Este día le saqué el automático, así que siempre se mantuvo al 100%, y para el final del día la tableta terminó con un 10% de batería. Algo que honestamente me parece excelente, habiéndola estado usando de una manera tan intensa. Y algo extra que es muy bueno durante el uso de estas horas intensas dibujando, es que no sentí en ningún momento recalentamiento por parte de la tablet, considerando además de que en este lado del mundo estoy en pleno verano. Con todo esto presente, ustedes se estarán preguntando ¿cuál es el precio de esta tablet? Bueno, en el momento en el que estoy grabando esto, aún no sale el precio oficial en dólares, pero en pesos mexicanos va a ser de 9.999, lo cual serían aproximadamente 580 dólares. Cuenta con 12 meses de garantía como base, y obviamente acá les dejo un código para que puedan tener 15% de descuento. Así que espero que puedan aprovecharlo las personas que ansiaban este tipo de tablets y estaban ahorrando para una. Le agradezco mucho a XP Pen por poderme dar un descuentito para ustedes. Bueno, una vez ya habiendo terminado este dibujito, me lo pasé a la computadora para ver qué tal se ve el tema de los colores. Y en la computadora pues están un poco más apagados, desaturados, como que no es mucho mi onda, básicamente. No es como lo había coloreado acá. Yo confío bastante en la configuración de mi computadora, ya que lo tengo pues lo mejor calibrado posible, así que este es mi punto de referencia. Acá entonces por default está como que bastante más saturado los colores, lo cual no me permite ver bien si estoy utilizando colores saturados como yo quisiese, o desaturados. Y realmente pues podemos ver que el dibujo en la realidad está un poco más desaturado de lo que yo quisiera. De lo que me di cuenta es que tenía activada esta opción llamada NX TV Vision, que es básicamente una opción que en sus configuraciones nos muestra que es para mejorar la imagen, es para optimizar la calidad de la imagen y que tenga como más contraste, nitidez y los detalles y las sombras de la imagen. Básicamente sucede esto. Entonces lo ideal sería que tengamos esta opción desactivada para ver la imagen tal cual la estamos creando, con los colores un poco más naturales. Desactivo la opción y los colores efectivamente se ven mucho más apagados, como en la imagen que tengo en la computadora. Se ve muchísimo más similar. De hecho, no sé si es algo que ustedes puedan notar, pero se ven tal cual los colores. Así que está bastante bien configurado lo que es el tema de los colores en esta pantalla. Lo que sí es que justamente tenemos que desactivar esa opción para que los veamos de la manera más realista posible en cuanto a colores digitales. Por suerte no es nada que una configuración de color rápida pueda solucionar. Simplemente voy a editar un poco la saturación, el contraste, para que se pueda ver como yo realmente quería que se viera y listo. También algunos ajustes pequeños en algunas zonas en donde no me termina de gustar como se ven combinados los colores. Y básicamente ya con eso tengo arreglado el dibujito y ajustado a los colores que quiero. Esta opción me vino activada por defecto al momento de encender la tablet. Y yo la dejé activada pensando que bueno, capaz justamente esa es la calibración de color necesaria. Pero no, ahí fue un error mío que bueno, se los comento para que justamente no les pueda pasar lo mismo. Lo pasé a la compu y ahora se ve muchísimo mejor. Incluso en la misma tableta se puede ver la diferencia entre ambas imágenes. Ahora, entre algunas cositas para complementar la información sobre la tablet que pueden despejar ciertas dudas que puedan tener, les voy a comentar algunas cositas al aire. Esta tableta puede efectivamente conectarse a la compu, así que podemos pasar archivos sin ningún problema. Esto obviamente si nuestra computadora tiene una entrada USB-C o si contamos con un cable que sea de USB-C a USB. Otra cosa también es con respecto a los audífonos. Y es que no contamos con una entrada jack para los audífonos, sino que solamente disponemos de la entrada USB-C. Así que si tenemos audífonos con este tipo de entrada, podremos utilizarlo sin problema. En cambio, si tenemos audífonos que necesitan una entrada jack, se puede hacer uso de un adaptador de jack a USB-C. También puede ser usada mientras se está cargando. Esto obviamente no es recomendable para ningún dispositivo móvil, ya que pues las baterías pueden dañarse, recalentarse, no están hechas para eso. Pero dado el caso de alguna emergencia, algún apuro en el que necesiten hacer algo y justo se les descargó, sí, puede usarse sin problema mientras se carga. Incluyendo evidentemente dibujar. Y por cierto, realmente no tiene mucho que ver esto con la propia tablet en sí. En general me suele pasar cuando dibujo así en la pantalla, solamente que con esta lo sentí de una manera divina. Pero me gusta muchísimo la manera en la que siento que se liberan mucho más mis trazos cuando estoy dibujando. Y si ya me han visto dibujando antes, saben que tengo mucho problema con el perfeccionismo y toda esa cuestión. Pero por alguna razón como que me dejo un poco más llevar cuando dibujo de esta manera. Así que personalmente estoy muy ansiosa por seguir utilizando esta tablet. No la voy a volver como que mi tablet principal, porque yo trabajo principalmente en la computadora. Y para mí es esencial trabajar en este espacio que tengo, con mis monitores grandes. Pero sin duda quiero estar boceteando más seguido en esta. Irme a la camita y ponerme ahí a dibujar algo de chill. O incluso también poder hacer videos cortitos. O estar en directo y dibujar con esta tablet. Y que lo puedan ver de esa manera en vivo. Porque me gustó mucho. Realmente me gustó mucho. Y yo necesito que ustedes entiendan que yo no me quedo con las tabletas que recibo. Son solamente para hacer la review y o la publicidad para la marca y listo. Por ejemplo, la Semslabs de la que hice review hace unos años. Me encantó tanto que la he continuado usando. Y esa ha sido mi tableta principal desde entonces. Y dudo que deje de serlo por un buen tiempo al menos hasta que se me dañe. O que llegue una mejor para computadora. Pero esta siendo una que no tiene que usarse en la computadora. Me viene perfecto. Porque entonces puedo utilizar ambas. Así que no será la última vez en la que me vean dibujando en esta tablet. Y bueno, para celebrar todo este tema del lanzamiento de esta nueva tableta. XPepen está realizando un concurso internacional. En el que tendrán la oportunidad de ganarse una de estas tablets. Habrán tres ganadores. Así que los animo a participar. Abajo obviamente les estaré dejando el enlace de la información. Así como también los enlaces en los que podrán encontrar disponibles esta tablet. Y bueno, eso ya siendo todo lo que tenía para comentarles sobre esta belleza. Creo que puedo aprovechar un poquito de tiempo para hablarles sobre los dibujos que estuve haciendo. Y es que sí, no hice uno. Solamente hice dos dibujos de esta parejita. Que creo que más de alguno recordará con cariño. Pues son las humanizaciones que hice hace ya bastante tiempo. De Chloe y Delgado. De la película de una chihuahua de Beverly Hills. Que me animé bastante a hacerlas para esta ocasión. Ya que hacía muy poco tiempo que me venían recordando de estos personajes. Y de estos diseños que hice. Y yo también extrañaba un montón poder dibujarlos. Sentía que ya necesitaba hacer contenido nuevo de esta parejita. Así que acá lo tienen, aliméntense. Y me encantaría que dejaran en los comentarios si reconocieron a los personajes. Antes de llegar a este punto en el que les estoy diciendo literalmente quiénes son. No es por nada, pero alabadas sean las parejas con diferencia de estatura. Sírvanmelas a por montón que yo me las como toditas. E iba a ser inicialmente solo un dibujo. Que fue el primero que vieron. Pero honestamente me quedé con ganas de más. Y necesitaba como que hacerlos así en full body. ¿Me entienden? Que se viera esa diferencia de estatura. Así que por eso el segundo dibujo. Y espero que ambos les hayan gustado. Muchas gracias a XPpen por permitirme revisar su nueva tablet para su lanzamiento. Fue una experiencia bastante grata. Y espero que también me puedan decir en los comentarios. ¿Ustedes les gustaría tener este tipo de tablets? Y aparte de los enlaces de XPpen que les he dejado en la descripción. Les recuerdo que también tienen los enlaces a mis redes sociales. Y también a las páginas como Ko-fi, Cafecito o Twitch. Donde pueden apoyarme. Les mando un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Ko-fi. Y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Gracias a todos los que me dan su apoyo. Ya sea económicamente o también viendo mis videos, comentando, compartiendo, dando like, suscribiéndose. Todo se agradece mucho. Eso ha sido todo por hoy y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!